Buenas tardes señoras hoy día es un día muy trágico para mí han sustentado las señoras del año pasado para sacar el título bueno ellas han tenido todas sus evidencias han hecho sus prácticas y bueno eso les ha dado para que puedan titularse hoy día hemos tenido ayer y hoy día estoy están dando sus exámenes teórico prácticos para tener el título de auxiliar técnico bien por esto un poquito atrasada pero bueno ayer nos quedamos en esta parte no hemos cogemos silvanado todo el contorno una vez que ya hemos hilvanado no pues por el revés nos queda así cuando nos ya hemos conocido aquí aquí los pliegues ya y así y una vez de ahí hemos silvanado todo el contorno para poder volar las puntas que nos quedaban listo ahora lo volteamos por el lado derecho y vamos a cortar dos piezas de tela ya entonces ustedes pueden escoger si le dan una costura aquí como yo le he dado ancha o corta como ustedes quieren en este caso lo he hecho rapidísimo nada más porque como ustedes ya estamos sobre el tiempo entonces una muestra listo así y a una pieza va sobre otra pieza esta pieza tiene le he doblado aquí le da un despunte me quedaba así un poquito que la máquina apurada para que ustedes tengan la muestra y puedan avanzar entonces le doy de esta forma y luego he sacado otra pieza que también le he dado un pliegue aquí no un pliegue pero estaba así de esta forma va encima así así debe ir ya entonces por aquí te van a colocar su almohada bueno para el cojín listo así debe quedar así debe quedar entonces para que nos quede así que tenemos que hacer ya nosotros vamos a cortar a lo que nos queda miren su cojín y ustedes cortan igual pero ya le dan aquí para el doblez y aquí para el doblez ustedes miren el modelito si ustedes tienen otro modelito perfecto hagan como ustedes deseen yo les estoy dando un ejemplo nada más entonces qué vamos a hacer para que nos quede bien derecho con derecho entonces vamos a ubicar así la pieza más grande lo ponemos derecho con derecho miren derecho ya el revés para arriba así derecho con derecho y la otra pieza va hacia arriba y aquí miren derecho con derecho ya la pieza chiquita va encima porque yo quiero que la pieza más grande este piebran se note y este no se va a notar sólo es un adorno listo ahí y entonces ustedes silvana ya le ponen alfileres o lo hilvana todito lo hilvana yo lo voy a colocar alfiler entonces hacemos esta forma lo hilvana como ustedes han cortado miden no a veces medimos nosotros damos una medida pero a veces este tela como como es esta tela media movidiza hay que tener cuidado entonces hay que ir balnás ya entonces bonito hilvana y luego si ustedes ahora para que no se note miren esta parte de aquí esta parte tenemos que taparla ustedes pueden poner un terry o pueden colocar otra tela ya para tapar toda esta parte de aquí entonces qué van a hacer agarran agarran yo voy a ponerle terry ya entonces lo voy a poner al revés de esta forma aquí 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 encima de esta forma lo voy a poner aquí al revés y ahí lo pongo al revés si ustedes tienen tela le van a colocar tela para tapar esta parte también puede ser que ustedes le ponen la tela pero el revés para arriba el derecho para el lado de este revés de la tela listo entonces cuando ustedes van a voltear y cose y van a envuelta pues no para que no se les mueva van a voltear su tela vamos a hacer una muestra acá ustedes me hacen este proceso hacemos ahora nosotros vamos a dejar ya ustedes una vez que lo han hilvanado hilvanan todo 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 y empiezan a coser por todo el contorno pero me dejan aquí unos 10 centímetros para voltear me dejan y por aquí van a voltear ustedes vamos a suponer que ya está cosido no le he puesto alfileres ustedes me han dejado acá unos 10 centímetros para voltear entonces yo voy a voltear ya esto voy a voltear por el lado que aquí hemos dejado unos 10 centímetros vamos a voltear por estos 10 centímetros y damos el volteado damos el volteado de nuestro cojín nos debe quedar de esta forma ya estamos volteando miren señores ya lo he volteado como esto miren me ha ido para encima como yo quería el pliegue más chico para adentro y vamos a ver acá también por donde hemos volteado miren entonces esto va a quedar cosido de esta forma y el terry va a ir aquí miren y va a tapar todo lo ya no se va a notar nada no se va a notar costura nada va a quedar una pieza limpia miren ustedes listo así les va a quedar ya les va a quedar esta parte listo entonces aquí también ya mañana les enseño cómo cerrar esta parte de aquí esto yo lo voy a ir banal bonita y lo voy a coser listo pero así les debe quedar por eso que hagan como les he hecho si ustedes tienen otra técnica de hacerlo excelente lo pueden hacer esto lo hago para que vayan avanzando y no sea atrás gracias señor nos vemos mañana yo voy a hacer mi trabajo